¿Se va a incorporar la Guardia Nacional ya finalmente a la Secretaría de la Defensa? Pues la verdad es que ya es simplemente un paso de protocolo para quien es negado y desconocido de que la Guardia Nacional se maneja con efectivos militares y con mandos militares y bajo un transitorio que les ha permitido que esto suceda. Ojalá y ese transitorio se pudiera revisar y bien porque el transitorio obligaba a que pudiéramos fortalecer a las policías estatales, a las policías municipales no nada más con recursos sino con capacitación porque sin policías municipales y estatales no habrá un sistema de vigilancia y policíaco que sea funcional. Además de nada servirá si no se trata de combatir directamente de alguna manera con todos los elementos posibles a la delincuencia organizada porque estamos viendo lo que sucede en Sinaloa, en Culiacán pues finalmente se está abdicando a proteger a los ciudadanos. Pues con todo respeto yo tengo un enorme afecto sobre el ejército mexicano y la Marina Nacional mientras sigamos incorporando efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina a la Guardia Nacional sin capacitación y preparación previa tanto en derechos humanos como en investigación para el crimen. Lo único que estaremos es simulando que tenemos una Guardia Nacional cuando en realidad el trabajo lo está haciendo el ejército y la Marina mexicanos y creo que esto sí nos debe de invitar a reflexionar y mucho, no obstante lo anterior. Yo hice una campaña en donde casi en su totalidad la gente me decía hagan lo que tengan que hacer pero denos seguridad. Yo preguntaría, ¿esto es ya lo único que necesita el gobierno para darnos la seguridad que hemos extrañado durante todos estos años? que la Guardia Nacional dependa del ejército mexicano, del secretario de la Defensa Nacional si eso es lo único para que nos den la seguridad que perdimos habremos de reflexionarlo yo no estoy tan seguro que con eso automáticamente se resuelvan los problemas de seguridad pública tan graves que vive el país y que no se pueden tapar el sol con un dedo como lo quieren hacer con Culiacán o con Sonora o con algunas otras regiones como Chiapas que están en una violencia permanente Obviamente tiene que cambiar esa estrategia de abrazos y no balazos Pues yo creo que tiene que ser un planteamiento hacia adelante que sea mucho más funcional lo que se tiene no ha funcionado de tal manera que lo que no funciona tiene que cambiarse